¿Por qué? Bodybuilder Bodybuilder Cambia, cambia Para... Mike, Mike Te veo a Mike, en nivel Vale Pues ¿Quién cree? Aquí Cartagena Con... Albacete Vamos a dar la partida Matchup, que no se como va Pero creo que gana el top Un buen deal Para salirse de... El hack Próximamente vi a... a Mike jugar A menos de... Ahora, pero ahora Se utiliza la stack Es... El throw no conecta el bounce Pound to fish Para la volta que es Lorne Por favor Buen... Buen... Buena lectura, buena lectura por parte de Mike Va a ir a Pound to fish Si no, mata... Si no mata ahora Le va a costar matar Más porcentaje Más porcentaje Bounty fish Si, casi se lleva la vida Tec... No ha tec quedado Hora del club Hora del club Hora del club Hora del club Madre mía Habra perdido el salto Porque yo creo que ha saltado Y ha utilizado el agarre Solo ha hecho el agarre y no ha saltado A la hora de ver A la hora de dar el botón Y... ¿Ves? Ahí se ve Que rápido Quieren... 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 La perder Va a ser algo O cual... Ala, ala, ala Falta aquí un... Ahí ¡Voy! No hay... Cómo te voy a ir Voy a poner un Dagger No hay tan mal! Oh... El... 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 Va a ir, Jair. ¿Qué es? Sí, toqué a la... Ahí, chao. Fáltale. Mácterón. Mácterón. ¡Ey! Vaya. Busca la patorra. Va a ir. ¡Ey! Es más, que sale muy temprano. ¿Cuánto? Que menos de 10. ¡Oh! ¿Ha sido true? Bueno, para DI. ¡Oh! Que Fyre a... Otra vez. Que pueda remontar Mike. Pero con un Shik haciendo presión. Por Smask. Y... Tiene que cargarlo otra vez. Como... O al Cloud con límite. Fyre a Bounty Fish. Y... No le castiga. Son las dos. ¡Oh! Ha hecho ahí. Y lo más alucinante es que 20 personas están viendo... Jair. No, no conecta. ¡Eh! Busca el wire. No se lleva la vida pero tiene... Otro y se lo cargas. ¡Activ! ¡Montifish le lee la pinta! ¡Uff! El API ha intentado castigarle, pero... La música molesta, pero... ¡Backthrow! ¡Uy! No entra... ¡Uy! ¡No conecta! Todo con el... ¡Farthrow! ¡Abby! Esperemos que... Puede recuperar Mike. ¡Que va! ¡Se acabó! ¡Mucho! 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 ¡Tanta presión! ¡Mucho! 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 Vale eso. El acento. Creo que vamos a empezar, losers. hay uno hay aquí sobrevive va Dani va Apsma veo un cargo Apsma ahí va, ahí va como no lo estáis viendo la panderita no, ¿alguien viene a jugar o qué? el copas el copas vive en el parque de las tres copas el 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 copas